De nuevo, las locuras, las travesuras. En el video de hoy, en un primer momento, los queremos llevar con nosotros a este maravilloso lugar de nuestra provincia Pinar del Río, donde sin duda estaremos pasando un día especial en compañía de nuestros amigos. Un día de esos en que tantas ocasiones necesitamos todos alejarnos de la ciudad y estar en donde la tranquilidad reina a plenitud. Este es el Hotel Los Asmines, ubicado en el kilómetro 23 de la carretera que conduce al municipio de Viñales, provincia Pinar del Río. Este lugar domina una altura que le concede a sus visitantes las mejores vistas del Valle de Viñales. Se distingue por su exuberante vegetación que los rodea. Resulta una pieza arquitectónica de exquisito gusto que trae consigo todo previsto para el disfrute de este escenario natural irrepetible. Con un total de 78 habitaciones, de ellas 16 en forma de casitas, podrás disfrutar de varios atractivos. Esta es una zona declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y Paisaje Cultural. Con el paso del huracán Ian perdió gran parte de su fachada. Con el paso del huracán Ian perdió gran parte de su fachada. Aquí la ventaja es que se puede observar mucho más cerca a lo que es el Valle de Viñales. Todo esto es otra parte del Valle de Viñales. Realmente la más codiciada, la más vista, la más visitada. Desde aquí, desde este hotel Los Asmines. Otra de las instalaciones hoteleras de acá de nuestra provincia, Pinar del Río, específicamente en el municipio de Viñales. Y esta específicamente es una piscina catalogada como una piscina tipo balcón. ¿Por qué? Porque en esta zona las personas se pueden estar recreando, bañándose y están observando y contemplando directamente el valle. Como muestra un contacto directo con la naturaleza. Realmente es muy bonito, muy natural el aire que se respira. Una vista fenomenal. Aquí vemos un conjunto de habitaciones, todas con vistas al valle, directamente. También decirle que este fue uno de los hoteles acá del municipio de Viñales que más afectaciones sufrió con el paso del huracán Ián por el impacto directo de los vientos del huracán. Ya hoy por hoy está prestando servicio, así que es otro de los lugares que le podemos aconsejar para que si están por acá, por nuestra provincia de Pinar del Río, puedan llegarse y venir. Y bueno, alojarse y demás en estas habitaciones, en este hotel que estamos en el día de hoy, en la tarde de hoy. Así mismo, al final tremenda agua que nos cogió. Fíjense que no se ve nada, nada del valle. No se ven ni los mogotes, nada. En la piscina del hotel Los Ampines. Es Viñales. Aquí mismo es. ¡Echale! El problema es que ellos me dan envidia a mí en el canopy, pero ninguno se tiene en la piscina. Y esta es la parte honda. Esta es la parte de cuatro metros donde ellos son autoregla con respecto a mí. Estoy temblando, la mano me tiembla, qué frío. Ariel IJR Forever. Vibro con Ariel. ¡Qué frío! Venga, temblando, temblando, estoy con la cámara en la mano. ¡Mira para allá! Sí, pero qué onda. Ahí es muy onda. Y Ariel ya no usa espansal. Aquí estamos a un metro de profundidad, porque realmente yo no me paso de un metro para allá. Y ni Uquita tampoco. No, ni muestro. Nosotros somos como Ariel. Pero si me puedo ir a la otra. A la otra. A la otra. A la otra. Aquí vemos esta obra de arte. Yo diría, ¿no? Buenos Aires, Río de Janeiro, Ciudad del Cabo. es como nueva york es una parís ásterdam oslo es como dedicada a varias nacionalidades varios países muy bonita y bueno desde aquí este es el mirador oficialmente el mirador del hotel los jazmines de acá de nuestro pinar del río allá estamos sentados nosotros hemos pasado la tarde aquí en esta percolita con la piscina y bueno allá en el fondo el valle de viñales miren qué vista más hermosa bien natural el verde como siempre le decimos predominante un lugar bien pero bien tranquilo un lugar más donde pueden venir en pareja en amigos en familia también porque no hay compartir juntos de unos lindos días de vacaciones unos días que eso que todos necesitamos pueden venir hasta aquí hasta este bello lugar el valle de viñales realmente patrimonio de la humanidad de aquí se ven vistas hermosas como es aquel allí muy pequeñito se ve una casa de tabaco se ve también los campos los sembrados por los campesinos aquí también hay una comunidad de palmas y allí es otro bloque habitacional también donde se encuentran habitaciones para el alojamiento de muchos clientes o sea de los clientes que hayan aquí hasta hasta este hotel miren estas son las otras habitaciones gente con una vista al valle directamente espléndido es una tarde en la que no se encuentran muchas personas no se encuentra nadie aquí en este momento es un lugar bastante visitado por el día por muchos turistas foráneos y también las personas de la de la ciudad de pinar del río del país en sentido general de otras provincias que vienen hacia acá a apreciar de este magnífico lugar pero también es la hora también no nos acompañan ya son las seis y media de la tarde aproximadamente y bueno se encuentra así como ustedes ven muy tranquilo todo así que espero que les guste que lo disfruten con nosotros ahí vemos una comunidad de pinos ustedes saben que el pino es el árbol insignia de aquí de nuestra provincia y ahí vemos una comunidad de ellos estos son unos kioscos donde venden artesanías allí también dan servicio de bar y bueno allí también son como unos tiendes citas unos ranchones que venden también artículos de artesanía y demás o sea donde se hacen ferias unos vitrales preciosos tienen que vitrales más lindos realmente no son vitrales sino más que una combinación de varios cristales de diferentes colores que le dan un diseño único y muy peculiar a la estética visual de este lugar y abrázate hola vamos a beber el ángel adiós si, ya estoy grabando un videito y miren amigos, aquí tenemos a la chica Forever que saben que hemos estado viviendo juntos nuevamente otra nueva experiencia y también tenemos parte de su familia tuvimos el gran placer de conocer a su nietecido el bebé, como todos en la familia lo conocen ¿no es verdad? y que así lo quieren ven acá bebé, por ven acá mirenlo miren el bebé aquí darle un saludo a los amigos Forever adiós, hola los queremos a ver cómo se dice Ariel IJR dilo Forever dilo de nuevo Ariel IJR Ariel IJR Forever 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 niños, en fin ustedes saben lo queremos mucho y bueno también tenemos por acá la mamá de Niunca a su hermano ¿verdad? Eddie y bueno también otros primos primos de Niunca también han venido a pasarse un día por acá está Emma 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 corre Emma tenemos otra beba también a Emma miren la niña de Yurisnel el comediante ahí claro ¿cómo se dice? Ariel IJR Forever un besito a la mamá de Niunca conocimos la familia entera ya ya no falta nadie evo di comida las vamos a el te imo el